¡Eh aquí, pelado! ¡Sí, men! Estamos con el Korn Y vamos a seguir con el residencio Vamos a jugarlo Sí, hay que hacerle un juego Vamos a jugar nueva campaña más Porque nos gusta estar potenciados Somos tramposos Y vamos a seguir con la historia del Campo Rojo ¡Uh, mira! Primera vez que la veo Sí, con la primera vez que la veo Yo quiero ser puerto Ya, tú eres muelle Yo voy a ser Campo Rojo Tú vas a ser el tricep ¡Sí! ¡Chucha la caga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aprota el... Escape! ¡Eh! Yo bruto escape ¡Ya! Sin conexión Sin juego conmigo Así, bien fácil Y cinemática porque historia Y no hay 60 cuadros estable Porque compatibilidad, ¿eh? Compatibilidad Me gustó ella Sí, tiene los nárcelos Mira ¡Uh! Es un mistake Sí La historia de Campo Rojo no es lineal Tiene saltos como temporales Another round ¿Te parece el abrigo que sale en el recién 8? Sí, puh Es que ahí continúa Hay una textura arriba de la carne Hay una textura arriba de la carne Hay una textura arriba de la carne ¿Tienes aquí para probar bebidas? Y me veo hermosa ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal si cerrarte tu boca? ¡Uh! ¿Qué tal si te sacas la mierda de mi barra? Hay que dar el respeto a Camporrojo? No hay que ir Sí, tiene el skin de Vilach Hachedo? Sí, es Camporrojo Dije que ella te pidió que... Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield Estaba perdido en una mierda como esta Ok Ya ¿Quién eres tú? Piers Piers Nivens? Nunca he oído ¿Qué es esto? ¿Has escuchado de esto? ¿Qué es eso? No te recuerdas nada, ¿no? Bioterrorismo ¿Qué es eso? No puedes esconder de tu pasado, Chris No importa dónde vas o qué haces ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Ok ¿No me recuerdas? Bueno, ¿qué es eso? ¡Muy bien! Hay uno que se llamaba Carl Alfonso Dije, mira Estos eran tus hombres Los hombres que murieron bajo tu comandante ¿Tienes que te dices a los que recuerdas, Chris? Si te salgas ahora, entonces esto fue todo por nada ¡Claro! ¡Muy bien! 6 meses de buscando a ti Y esto es lo que encuentro Es como un campo rojo sin esteroides Sí El SAA Sí Es donde debes Todo está esperando Todo Todo ¿Un teatro? Te llevamos de vuelta, Capitán De una manera o de otra ¿Tienes que estás perdiendo? No hay alguna manera Por ahí Como el campo rojo Porque el campo rojo ahora tiene 60 Yo no puedo seguir corriendo Tengo que enfrentar la verdad Y aceptar responsabilidad Ese es el único modo en que me recuerdo El único modo en que volveré mi vida de vuelta. Uy, ¿cómo es el menú? Sí, y tengo un cuchillito. Piso de la ametralladora, ¿y este? Ah, ya. Pero antes de partir en la primera escena, explorarlo. Se puede bajar por donde sea, mira. De verdad que Campo Rojo pega combo. Los cabros hacían kickboxing. Esta hace como boxeo y motallas. No, ¿verdad? Un tiragón. Me estoy acordando con las teclas un poco. Ya. Ya, muelle. Me encanta la escenografía. Me recién saí. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual digo que... Que... Que el menú es este, eh. Si. Osea, visualmente, ¿no? Si, po. Claro. ¿Verdad que cambia un poco? Vamos a la H.Q. Hemos encontrado hostiles en Diamond 3. Vamos a ir para engañar. La H.Q. copia. La H.Q. copia. Voy con la pistolita. Mira, vamos, muelle. Partimos la acción. Porque este juego es de... Acción. Mira. Uuuh. Perdón, ¿está esta enfermedad relacionada con la situación en los Estados Unidos? ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! Llevamos 7 minutos, donde hay 2 minutos de juego pronto. ¡Vamos! ¡Está atento a medallones por tu experiencia! ¡Tengo nada más! ¡Bastardos! ¿Quién está disparando? ¿No veo a nadie? Alpha Team, cambia el curso de la Ruta 4 a la Ruta 9. Seguid al destino a través del edificio en los 6 de clubes. Si tienen fuerza para patear paredes. Y fuerte y todo eso. HQ a todos los equipos. Alpha está en ruta a Ace of Spades. Me encanta la escenografía, Paul. Brutal disfruta eso. ¡Eso! Hoy hay harta brota acá. ¿Qué hay allí? ¡Mira! 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 ¿Y qué está robando los equipos? ¡Mira! 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 Están matando a los civiles armados. Están realmente amando a nosotros. Vídeo. Oh, su carita. Ah, está bien. Acción. Sí. Tiene osito. Disculpa. No hacen lucha libre. Verdad que estos güerones hacen como MMA. Hay que explorar. Ah, y Celeste también. Sí. Un grito. ¿Crees? No. Mira, tiro la acción. Mira. Mira. Esos shaders no cargados. ¿Ves la cámara así con rota acá? Avanzó un poco. Tengo que ponerlo. Tengo que ponerlo. Tengo que ponerlo rápido. ¡Mira! Sí. Esa compatibilidad, eh. Un solo burro no hace esa carga adecuada. Por la puta. Está pegando harto. Bueno, vamos a jugar. Sí. Sí. Capítulo. ¿Recuerdas esto? Todavía estoy tratando de cerrar mi cabeza sobre lo que veo aquí. Pues... ¡Qué! ¡Vamos a moverme! Ya con la acá había casi... ¡Pum! ¡Pum! Ahí repartimos... ...hacer necesarios. Así te la paso a ti porque yo pillé una. Y nada solo ya. Há reparado. Mucha optimización. Dolor Painman. Sabía que pensaba que serías un poco rostoso. Pero parece que todo el entrenamiento se cae bien. No puedo hablar. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Hay que romperlo! ¡Eso! ¡Estos se llaman Javier! ¡Muyó el tío! ¡Muyó el tío! Y a Javier. Es como dos lados La caminada Te hacen un daño tremendo Creo que hace como motai Te escucho como algo Se murió con buff Murió pero no desapareció No se desintegra Son cuerpos físicos Hay que romperlo Tompe perro Ya pelado A ver que pasará Mucha acción No se desintegra 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 Mira tienes mucho ojito No No Lo mató No se desintegra No se desintegra Vamos a dar vuelta No resiste más Uy, se chispita Mira tiene los sonidos de mano al fuego también ahí me cagaron oh leon toda la pichula que disparo yu two stay here and tend the wounded hq alpha team reporting i got four of us yu two smith consumió otan ahora los dos tenemos otan y el rifle de asalto no teni uno tengo rifle anti no se que y no usó otan ya vámonos que para matar a ese estos se llaman jabon ese jabon use otan acá no hay nada para explorar el sector no tapamos una puerta estoicamente eso tapa borracho espelamos no quiero a ninguno encargarlo quiero ocultarnos chicos a todos los equipos hemos recibido reportes que los hostiles están agotando sus enemigos proceden con atención y 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 estoy rodeado rompe 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 estoy corriendo estoy corriendo nomas y 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 hay que hacerle un daño inmenso no más y 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 hay que salir a la escalera y y al final del 6 hay un ascensor ahí por ahí por ahí no no mira aprieta el botón de la flecha ahí por esa puerta y ahí hasta el 6 hay que ir a la planta baja claro la más baja porque ahí hay un ascensor ah donde había fuego si donde fuimos al principio no es que había como puras cajas y ahí va a estar brutal esperándolo en un ascensor eso ya pelado ahora vamos al qué pasará acá es como un south muy south muy south muy south muy south muy south muy south ya ya en realidad terminamos la misión pero tú caché como recién acción va a salir un bicho mira se ha stopped ¿ahora qué? mira 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 mi brazo mira que bueno si si tiene que ser ya si hay que explorar por ambos lados nosotros acá ya estamos separados pelados a ver hay que ser el de conmular uuuh conchetumare me atacaron con hay que dispararle arriba hay que dispararle arriba con te voy a pasar un spray ya yo ahí te lo pasé ah pero estoy bien yo garoto ah no es que no que 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 va a salir ahora estos no son gordos merdarias porque son mas pobres entonces si pero tengo una granada r sí se van a morir todos Murieron ¿Sabes como paso? Ojalá no me va a salir ¿Sabes? Tenis que quedar como en la puerta Y mantener el botón de apuntar todo el rato Y cuando ataque tenis que apretar pa'l lado Seguido tampoco que ha echado Pancho, no me he quedado sin bar Recargando Eso Me tengo aquí esta parte y esa sí Ahí sí Puta esta güey ¿Qué hace eso? Ahí sí Seguíme Escucho Eso Hay que hacerle un daño horrible Aquí estoy cubierto Hijo Hijo La perra Lo voy a hacer Se le va a arraste conchotumari Aquí hay que ponerse a cubierto Para que no allí en tantas Vale, tú curate no No le gasto conchetumare y le saco la... Los matamos, uuuuh Los cansamos, ¿no? Si Perdón que... Si acá yo estoy... Yo te cubro No tienes que estar a cubierto cada rato Porque como usan armas Acá He hueviado si usan armas Puta, me equivoqueo Opa Estar atento a esquivar cada rato Lo bueno si es que resisten poco, puta, están saliendo las arañas Hay otro musculoso Ah, porque tengo una granada Hay otro musculoso Cuidado 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 Estoy recargando, ahí está Uuuuh Cuidado Cuidado Y acá te obliga A que... Los matemos todos Porque es como despejar La zona No hay otro musculoso No hay otro musculoso No hay otro musculoso ¿Vale? Quiero explorar un poco, ¿no? Que estos putos no nos dejan explorar. Eso. Bueno, explore yo. Vamos, pelado. Cuidado bloqueado. Si. Oh, esto tiene una pinta de arena. Mucha acción. Aprovechemos de agarrar todo porque si o si seguro vamos a tener que agarrarnos con cachos. Muy bien, ya. A ver, ¿qué te pasó la cegada ahora? ¿Qué más tengo? Ya, yo me la abrió. Ay. Se la llevaron, los putos. Vamos. Se deje abajo. Se deje abajo. Se deje abajo. Se deje abajo. Vamos. Hay una caja más sonida. Hay que hacer las dos. Ahí me voy. Vamos. ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Mare! ¡Casi mata la chiquilla! ¡Copio eso, Alpha! ¡Claro de ahí! ¡Vamos, HQ! ¡Todos los hostiles están bien! ¡El equipo Alpha está claro! ¡Copio eso! ¡Empecemos con el bomba! ¡Vamos a los juegos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Ya, calmamos! ¡Estoy en miedo de partir! ¡Está por acá! ¡Voy, voy! ¿Se va a caer el edificio? ¡Sí! ¿Dónde está el edificio? ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ya! ¡Ostel no! ¡Estamos en el segundo piso! ¡Estamos en el segundo piso! ¡Estamos en el segundo piso! ¡Porque no nos preocupan que todavía estemos aquí! ¡No es personal! ¡Esto toma fuerza! ¡Esto toma fuerza! ¡Esto no va a durar mucho tiempo! ¡Rápido! ¡Acción! ¡Oh! ¡La cosa es! ¡Por acá mira! ¡Hasta en la ruta! ¡Nos hay que tomarla! ¡¿Qué hace?! ¡Esto! ¡No! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Alguna... ¡Mucha acción! ¡Mucha acción! ¡Los transformaron en capullo! ¡En un guán que roba! ¡Mira! ¡Rawmer! ¡No! ¡Mucha! ¡Me mueve la mano! ¡Helaos! ¡Mira! ¡Lo bueno es que no volvimos! ¡Vamos a sacar el rango A! ¡Lego bueno pelado! Y... hay acero, amor. Estuvo bueno, pelado. Eso... Ah, lo dejamos hasta acá. Tengo que poner back al finalizar. No, ponle B. Ya, veamos la cinemática. Lo dejamos hasta ahí. Ya puedes comprar 9 habilidades. Ahí puedo poner más. A ver que tengo 52 mil. Ah, pero los otros son perfiles. Yo opino que hay que seguir juntando. ¿Te parece o preferí agregar algo? No, yo creo que le digo bien. Si... Si el mili como que al principio... No cuesta, pero después igual... No, y este fue como... Me costó más la de Leon. Ya, al principio. Ya bien, entonces... Eh... Start. Ya, vamos a ver la cinemática inicial. En el capítulo 2. Y... Estamos listos por pelado. Ahí Korn tiene que... Hacer su oficio. Mira. Y... Muro de la aldea debe ingerir alimento. ¿No es lo que te comentaba al principio? Que hay saltos. Están batiendo a la resistencia. Si, no. escucha en el BSAA nuestro trabajo es salvar el mundo de bioterrorismo y la única manera que vamos a hacer eso es por sticking juntos nadie es expendable exactamente ahora cada uno de ustedes puede estar listos para morir por nuestra causa pero es mi trabajo de asegurarse que todos nos vamos a hacer esto está vivo ¡Suscríbete, fin! Sorry, señor nadie se queda detenido por detrás No está en mi mirada ¿Entendido? Sí, señor Fin, es el update Sí, señor Los guerrillas están usando una nueva especie de B.O.W. El comando está llamando Lava son inteligentes, increíblemente fuertes y tiene la capacidad de mutarse en respuesta a un trauma físico sin un trauma ¡Bien, señor! ¡Cólo viendo el estrato! SeOk, señor y lo comprobar $, QA, de nuevo ¡Bien, señor! ¡Estoy, señor! ¡Ya, señor! ¡Uy el líder, ¿eh? ¡Á, señor! ¡Fín McAuley, señor! Vale, señor ¡Sí, señor! Yo sé que te preocupes, Finn pero los equipes están en suerte, ¿vale? ¡Sí, señor! ¡Te puedo darles lo que tengo! Dios mío ¿Ves siempre esto increíble? Que capitán golpea a Roca Sí, hemos matado a Wesker Bueno, ¿qué vamos a esperar de Resident Evil 6? ¡Acción! ¡Ven a la E.Q.! ¡Estamos tomando fuego en los dos de H.R.T.! ¡Aquí al enemigo! ¡Está bien! ¡Aquí a los enemigos! ¡Aquí a los enemigos! ¡Aquí a los enemigos! ¡No me lo crees! ¡Déjame meterme a mi celular! ¡Ah, este no tiene celular! ¡Ya! ¡Se va! ¡Uuuuh!